En Doctora en Casa estamos junto a Pedro Vidal revisando casos de cirugía plástica, llevando a sus hogares conceptos de la cirugía plástica, pero de la mano de aquellos que han sido partícipes, protagonistas de estos procedimientos. Hoy día estamos con Robinson Donoso. Gracias Robinson por estar hoy día en el programa. Y acceder un poquito a tu vida, por eso te doy muchísimas gracias, que también es la vida de tantas personas que hoy día se ven reflejadas quizá en tu caso, que tienen que optar por un procedimiento quirúrgico y a través de tu historia van a empezar a entender un poquito los pasos que diste. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas, qué haces. Bueno, yo soy empresario, trabajo con el retail, tengo una metalúrgica y una constructora y nos hacemos, trabajamos con, no puedo decir las marcas yo creo. Si no, si no cobramos parte. Pero el retail en general. El retail en general. Claro. Cuéntame una cosa, y siendo un hombre empresario, trabajando muy duro todos los días en lo que haces. En algún momento decides entonces hacer una cirugía. Cuéntanos un poquito qué te llevó a tomar una decisión de pasar por el quirófano, de ir a un cirujano plástico. Claro, o sea, había que pasar porque mi doctor de medicina general me mandó al otorrino por mi dormir, que era malo. Porque tú dormías mal, roncas. Roncaba mucho. Apnea del sueño, despertabas cansado, agotado. Y andaba todo el día con sueños. Y todo el día con sueños. Claro. Entonces, y el otorrino me mandó a un cirujano plástico. Podríamos decir que la cadena original era la señora, dado que roncabas, te mandó al otorrino. No, 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 no. Porque realmente la que está al lado es la que te manda al lado. No, 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 gracias a Dios no era eso. Era el que no dormía. No dormía. La mía que hacía que era peligrosa. Muy peligrosa. Muy peligrosa. Así es. Entonces, fui a donde un otorrino y el otorrino me mandó a un cirujano plástico. Como yo conocía anteriormente a don Señor Vidal, porque había operado mi señora hace como... Pedro operó tu señora. Claro. Antes. Muchos años atrás. Muchos años atrás. Y quedó bien y todavía está bien. Entonces, si vamos a la segura, vamos con el otorrino. Ya. Y llegué solamente por la nariz. ¿Llegaste por la nariz? Claro. Pero espérate, es que él solamente siembra algo en este programa. Algo está. Se metió la Jackie. Así es. La Jackie estoy acá. Oye, espérate. Ah, llegaste por la nariz. Exacto. Y cuéntanos un poquito qué sigue pasando ahí. Bueno, o sea, el entrar al quirófano ya es un desafío bastante grande, al menos para mí porque tengo problemas de presión, presión alta. ¿Tienes presión alta? Me mandaron al cardiólogo, tuve que hacer altos exámenes antes y corre cierto peligro uno entrar al quirófano. Entonces, ya que estaban ahí, me dijeron, puche, ¿por qué no se cae un poquito aquí? Espérate, espérate. Espérate. ¿Quién te dice eso? ¿Lo dijiste tú o te lo va diciendo la señora? ¿Tanto mi señora como la enfermera que había allá en ese momento, la cita Tatiana, empezamos a conversar y realmente me empezó a mostrar y me dijo si vais a entrar y uno se convence de elegir y tú. Ah, ya. Entonces, pero lo más agresivo yo creo que fue la nariz, claro, porque la tenía muy, muy mal. ¿Qué otras cosas, Pedro, cuéntanos tú, ¿en qué otras cosas metió la Jackie? A ver, cuando yo entré, ya tenía medio, entré a la consulta, estaba la enfermera, Robinson y la Marcia, su señora, y ya tenían medio cocinado el pastelito, yo creo que la Marcia le había insinuado, oye, ¿por qué no se cae un poquito de esto, un poquito de la boca? Entonces, cuando conversamos con Robinson y él me habló de la nariz, le miré la nariz, y efectivamente tenía una nariz que no era horrible, pero era una nariz un poquito tosca, un poquito grande, pero además con el problema de base, que es que respiraba muy, muy mal y tenía un historial que hace médicamente aconsejable operarlo. Entonces, como él es empresario, vino con su señora, la Jackie, y la Marcia, que es la señora de verdad, y entre todos habían más o menos decidido. Entonces, yo le pregunté a Robinson qué en particular le importaba. Y él era súper definido como buen empresario, la nariz y respirar bien. Ahora, doctor, ¿por qué no me aprovecha de sacar un poquito de piel de aquí, o qué sé yo, una cosita, una tiradita por aquí, por allá? Entonces, ahí le pregunté bien qué hacía. Porque todos los pacientes que le hacemos cirugía facial, la cirugía facial es maravillosa desde el punto de vista del podo operatorio, porque no duele, pero es atroz por lo que se ve. Correcto. Entonces, le dije, tú estás disponible para aparecer Frankenstein durante un mes, entendiendo que no va a tener ninguna complicación. Por supuesto que él nos dio pega, porque como le subió la presión después de la cirugía, se le tomaba un ojo. Claro, claro. Todas las cuestiones que no deben pasar, bueno, de repente va. Entonces, por eso es tan importante operar en un lugar que tenga todas las facilidades. Y en el caso de Robinson, solucionamos el tiro, el tema de la presión, pero es una cosa que hay que tener pendiente. Y él me dijo, no, yo soy empresario, yo soy el dueño de mi empresa, así que puedo estar como Frankenstein, siempre que no me duela. Y las cirugías faciales, la gente no cree, pero no duelen nada. Pedro, fíjate que tenemos imágenes para ir graficando los tipos de cirugía, las intervenciones que se hicieron. No son fotos de Robinson, pero son fotos que van a ejemplificar lo que se hizo. Yo traje una foto de Robinson, ¿no? Sí, también la tenemos reservada para el final. Vamos con las imágenes. Muy bien. Esta es una persona que dice que quiere simplemente refrescar un poquito su aspecto. Ya. Y hay mucha gente que quiere hacer cosas mínimas, inyectarse un poquito de grasa en los surcos, alrededor de los ojos, mejorar un poquito la calidad de piel, pero no quiere ni hacerse un lifting ni grandes cirugías. Entonces, esta es una cirugía relativamente corta en un hombre joven que viene del norte y se encuentra con aspecto cansado. Claro. Entonces, simplemente le hicimos blefaroplastía y rellenos de grasa. No tiene otras cosas. Correcto. Esa es una cirugía que dura alrededor de una hora, una hora y cuarto y es buena en ese sentido. Esta niñita, bueno, ustedes ven que se ve mucho más descansada después. La foto, claro. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y que no es que se vea descansada no más, sino que además se siente muy cómoda, muy contenta y miran la vida distinta. Si ustedes se fijan en esa foto, ella se preocupa de pintarse mejor, de cuidarse, se pone otra ropa, se fijan, pasan cosas. Sí, es verdad. Que son sorprendentes para uno, pero maravillosas para los pacientes. Absolutamente. Y ella es una paciente que también vino por sus ojos y le pusimos algunas grasas de ella misma en los surcos. Son pequeños detalles. Subimos un poquito la punta de la nariz. Ahora a ella se le ven los ojos, ¿te fijas? Sí. Y eso que tenga hoy día los labios pintados no es una casualidad. Ella ahora se cuida más, se quiere más. Entonces eso es lo que sucede. En el caso Robinson, cuando me habló de la nariz y me dijo alguna otra cosita, dije, perfecto, siempre que entienda. Ellos creen, los pacientes creen. Y Robinson pensó lo mismo. Se rió cuando yo le dije, oye, Robinson, tú vas a quedar como Frankenstein, tú sabes. ¿Y es textual así? Yo les digo Frankenstein porque va a quedar horrendo. Y me permití traer una foto de Robinson cuando me fue. Ah, mira, Robinson. Quiero ver la otra. A ver. La otra foto, por favor. La otra. Porque en esa. En esa. Porque ese es Robinson al cuarto día después de la cirugía. Y me dijo, oye, ¿sabes que apenas puedo abrir los ojos? Bueno, el apenas te lo regalo. Era que no pudiera abrirlo. Eso era lo típico. Entonces, es una cirugía que se ve atroz. Sin embargo, el dolor, cuenta cuánto te duele. No, si tanto no dolía. ¿Cómo tanto? ¿Te dolió algo? No, no dolía, molestaba. Es que los ojos igual se pegaban. Por supuesto. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Tres, cuatro días. Tres, cuatro días. Y fueron que no pude abrir los ojos. Y eso me llevaba a que me tenían que acompañar hasta el baño. Entonces, es eso. Pero en el resto, o sea, dolores no. No tuviste. No, no. Oye, fuerte la imagen del. Pero por eso. ¿Moberador inmediato? Por eso quise mostrarlo. Y hoy día, Robinson, que lleva cuatro semanas y un par de días, todavía le falta bastante. Está hinchado aquí, está con el ojo medio rojo. Pedro, ¿te piú, por favor, nos puedes mostrar qué nos falta de Robinson? Robinson tiene varias cosas todavía. Primero, él tuvo un gran accidente que le cortó el nerviosito que levanta la ceja. Entonces, tenía esa ceja, y no sé si se acuerdan de las fotos de antes, la tenía muy caída por su accidente. Entonces, levantamos un poco, esto está todavía hinchado, se va a igualar a eso. Le raspeamos un poquito el dorso a la nariz, el otorrino enderezó el tabique y sacó los cornetes. Y yo le saqué las bolsas de grasa aquí. Esto que se ve como bolsa hoy día. ¿Eso? Eso es agua, eso es edema, es hinchazón. Eso se reabsorbe. Eso se reabsorbe. Completamente. Todo se reabsorbe. Y Robinson les puede contar que cuando él despierta en la mañana, esto está planito. Correcto. Y a medida que pasa el día, se va acumulando líquido y él anda caminando. Entonces, por eso es totalmente distinto. Y estas partes de la cara están maravillosamente bien, porque esto era muy hinchado y muy prepotente. Ahora, es bien injusto mostrarlo a él, eso que estoy haciendo yo, a la cuarta semana. Claro. A él hay que decirle siempre dos, tres meses para ir a un matrimonio o a alguna actividad. Es que yo creo que comprometido para la parte dos de esto y comprometer Robinson, ¿te parece? ¿Para qué te parece? ¿No veamos unos dos, tres meses más? Perfecto. Pero ahí viene con la Jackie. Hay que venir con la Jackie. Oye, Robinson, mil gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por ayudarnos también a educar a tantas personas que hoy día quizás tienen problemas, quieren hacerse un procedimiento, no tengan temor. Así como Robinson, usted puede dar ese paso, mejorar su calidad de vida sin lugar a dudas. Muchas gracias, Pedro, por estar hoy día con nosotros en el programa. Y agradecimientos, por supuesto, Clínica La Parva, que nos permite tener a este doctor brillante en cirugía plástica hoy día junto a nosotros. www.clinicalaparva.cl Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!